¿Cómo vamos? Feliz comienzo de semana, muy elegante, muy bien, amarillo mostaza. Este es un amarillo mostaza, me encanta, sí, muy bien. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, sí señora, muy bien, afortunadamente. Ahí siguiendo, haciendo caso preciso de la cromoterapia, guardando los protocolos de bioseguridad, cuidándonos mucho, que es lo más importante, ¿no? Es lo más importante, iniciando semana, pero con la conciencia de que el COVID no se ha retirado, que nosotros tenemos que estar muy pendientes y hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos, porque de verdad que han pasado cosas muy delicadas, muy dolorosas. Se han ido personas que nos duele demasiado. Y bueno, decirles a todos, a todos que hay que estar pendiente de que no pase nada, de que nos cuidemos, de que nos alimentemos bien, de que tengamos cuidado en todos los aspectos. Tú lo has dicho, que nos alimentemos bien. Y creo que la semana pasada, el jueves, precisamente dejamos en vilo ese tema que está causando y ha causado tanto entusiasmo y tanto interés en las personas. Esos alimentos de los cuales tú nos estás hablando, que vamos a continuar con ellos en el día de hoy, después de la pausa. Esos alimentos que ayudan a recuperar la salud, a mantener la salud antes, durante y después del COVID, que me parece que es muy importante. Entonces, ¿qué te parece si después de la pausa continuamos y continuamos con uno de los alimentos más importantes de la madre naturaleza, diría yo? ¿Me atrevo a calificarlo así? Bueno, sí, me parece muy importante que después de la pausa sigamos hablando de alimentación y a ver cuál es el alimento que quiere Juan Carlos que hablemos, que es muy importante. Muy bien, sí, señora. Nos vamos a una pausa. Los invito para que marquen el 249-5406. El 548-8339. No se les olvide que estamos en la calle 63D, 2225-2221. Que pueden marcar este celular, el 304-563-3455. Que nos pueden visitar en San Victorino, en la calle 13-1103, local 7 en el sótano. El centro comercial se llama La Mejor Esquina. Una pausita y ya regresamos. ¿Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potasio? El cual hace que actúe como un diurético natural. A su vez tiene inulina que favorece la absorción del calcio en el organismo y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león solo aquí, en Laboratorio Fuesar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Doctora Linda, yo me siento orgulloso de decirlo. Que hace muchísimos años, tú cuando abriste la brecha de los productos naturales, en el capítulo de las mujeres, en el capítulo femenino, te atreviste a hablar de muchas cosas. Y hablabas del alimento, yo lo considero, a título personal, perdón, es solamente mi apreciación personal, como una de esas maravillas que no está incluida dentro de las siete maravillas de la madre naturaleza, el polen. Porque es que este alimento tiene 22 aminoácidos, este alimento contribuye con un valor nutricional y excepcional. Y cuando uno tiene un apiario, como el que tiene el Laboratorio Fuesar, en el cual puedes tractar un polen tan puro, una miel tan pura, ¡guau! Vale la pena hablar de superalimento como este, por Dios. Ah, claro, el polen sí, Juan Carlos. Si vamos a hablar del polen como alimento, es maravilloso. Yo podría decir, y de verdad que digo, que nunca debe faltar en nuestra vida, en nuestra vida, nunca debe faltar el polen. Porque el polen es de verdad, verdad, uno de los mejores alimentos que nosotros debemos consumir siempre, siempre. Porque el polen también contiene una proteína, ¿no? Sí, señora. También contiene los aminoácidos esenciales, que son muy importantes. También contiene gran cantidad de enzimas y contiene vitaminas y contiene minerales. Es muy importante que nosotros los consumamos. Cuando nosotros consumimos el polen, sea en juguito, sea en colada, como se quiera consumir, uno, la energía aumenta, la persona se vuelve supremamente enérgica, a su vez también hay un reforzamiento al sistema inmunológico. Y hay algo que sí hay que decir esto, Juan Carlos, que la gente habla de la jalea real para la potencia sexual, pero la que de verdad da potencia sexual, lo que de verdad da es el polen. Eso es verdad porque, mira, tú lo has dicho, si nosotros consumimos el polen, básicamente tenemos un alimento que cumple con el funcionamiento de la microcirculación, de la estimulación de la libido, de la mejora del músculo, o sea, de los músculos de la parte pélvica, que es algo que es importante y de ahí es donde se da la fuerza y la potencia. Y como tiene 22 aminoácidos, los no esenciales y los esenciales, pues ahí sí cumple la función perfecta de lo que tú acabas de decir. Claro, esto para la parte sexual es muy importante que nosotros sepamos cómo actúa el polen positivamente, activando, activándolo, todo lo que tenga que ver con energía sexual. Así que el polen debemos consumirlo siempre. Es un dato curioso, no es que nosotros lo estemos tomando como, ay, solo para activar la parte sexual, no. Es un dato curioso que uno lo dice así, en forma esporádica, pero que es real, ayuda muchísimo. Además es que también cuando consumimos el polen, pues obviamente se regulan todos los procesos digestivos, eso lo sabemos, digamos que baja las inflamaciones también, digamos que ahora que hay tantas bacterias, digamos que es un antibacterial natural de orden interno, mejora la visión, que es lo que muchos hemos visto porque pues ayuda notablemente porque tiene luteína y seaxantina. Entonces digamos que mejora notablemente la calidad de vida. Pero yo me atrevería, y tú eres la experta, pero me atrevería a decir que por la mañana cuando nos tomemos el NutriJE y por la noche cuando nos tomemos el VitaJE, sí, perdón, invierto el orden, por la mañana el VitaJE y por la noche el NutriJE, deberíamos agregarle nosotros el polen para hacer una cárcel brillante. Por ejemplo, en la mañana cuando uno consume, si uno quiere licuar avena o leche de almendra, uno le aplica las dos cucharadas, por ejemplo, en la mañana del VitaJE, le aplica una cucharada de polen, una de chía, le puede aplicar una de calcio y la va a tomar, uno la toma, es muy rico porque uno es muy rico y de verdad que es supremamente nutritivo porque va al VitaJE, va al polen, va a la chía, va al calcio y la leche de almendra como tal o la avena licuada. Y si quiere uno, para espesarlo un poquito con la granola, ahí está la granola natural y la otra que es la... La hidrolizada. La hidrolizada. La hidrolizada. Que son frutas, son frutas que tienen todos los, todas las vitaminas, todas sus propiedades están ahí. Y simplemente un poquito de agua, ella vuelve y adquiere los, el tamaño y todo lo natural. Muy bien, doña Sandra Galvis que nos está escuchando por internet desde el Socorro Santander. Un abrazo para la gente del Socorro, de Palmas del Socorro que nos está escuchando por internet de la cadena Todelar y por nuestro canal de YouTube. Queremos decirle a doña Sandra Galvis que aquí en Bogotá, si usted tiene quien le envíe o si usted quiere que nosotros le enviemos, usted puede marcar estos teléfonos y pedir el polen, pedir el extracto de alcachofa que me está preguntando ella, me está preguntando por los 7 T's. Pues yo la invito, doña Sandrita, para que marque el 249-5406, el 548-8339. O si lo prefiere y quiere marcar su celular, puede marcar el 304-563-3455. Gracias por escucharnos, doña Sandrita, ahí desde el Socorro Santander. Bueno, ¿con qué otro alimento continuamos? Bueno, aquí hemos hablado también, podemos hablar de arándanos. Los arándanos son unos alimentos maravillosos. Yo considero que son geniales y de verdad que para las personas, para prevenir hasta aún el Alzheimer, el arándano es rico en vitamina C, es rico en hierro, es rico en enzimas, es rico en muchas cosas. Yo considero que este alimento es increíble, que es maravilloso, que nosotros lo debemos consumir por su alto contenido de vitamina C, por su alto contenido de hierro, por ser muy digestivo, por ser un antioxidante maravilloso, por combatir todo lo que son bacterias dañinas para nuestro organismo. El arándano lo combate, por eso hay el fermento de arándano con uva. Tenemos también el fermento de solo uva, que es maravilloso para las personas diabéticas, anémicas, pero el arándano ya lo reforzamos para las personas que tienen mucha toxina, que han sido muy maltratadas con su comida, llenas de medicamentos. El arándano con uva es uno de los fermentos maravillosos para ayudar a limpiar todas las toxinas, para ayudar a evacuar y si lo complementamos con el extracto de dientes león, con el extracto de alcachofa, con la arcilla y la melaza. El fermento de sidra, el fermento de pitaya y el de piña hacemos una tarea de limpieza muy buena. Muy buena porque estamos ayudando, digamos, el trabajo ideal para proteger frente al riesgo de enfermedades cardiovasculares para revitalizar la memoria, que es algo que vamos perdiendo con el paso de los años para prevenir, básicamente, y ayudar a frenar las infecciones en la orina, que tú estabas diciendo. Para eso se ayudan los arándanos notablemente. Es un alimento tan ideal, tan básico y tan importante que debe incluirse en el plan de alimentación de todas las personas, no importa la edad, es para mejorar la salud ocular también, porque ayuda, digamos, a la mácula, la parte trasera de los ojos, que es la camarita donde se empieza a dar, digamos, todas las imágenes. Entonces, cuando consumimos la línea roja y en especial el fermento de uva o de arándanos con uva, estamos logrando la mejora de la microcirculación. Y si yo le sumaría algo más, mi doctora, yo le sumaría el arteven, porque el arteven haría un papel importante en un barrido de las paredes de las penas y las arterias. Sí, el arteven juega un papel muy importante para limpiar la sangre, para hacer barrido general. Es muy bueno el arteven, sí. Muy bien, para las personas que nos están preguntando que dónde conseguimos el extracto de alcachofa, que dónde se consigue el polen, que dónde se consigue el fermento en la línea roja y este fermento de arándanos con el mayor gusto, marcando el 249-5406, el 5-48-8339. O nos pueden visitar en la calle 63D, 2225-2221. O pueden marcar el 301-410-7603. O nos pueden visitar en San Victorino, en la calle 1311-03, local 7 en el sótano del Centro Comercial Fácil, se llama La Mejor Esquina. Bueno, ahí vamos avanzando con esos superalimentos. ¿Qué otro nos puede recomendar? Bueno, hay otro, yo considero que también que no se me vaya a pasar el ajo. Es que mucha gente dice que no nos pueden comer el ajo porque el olor que no les gusta, y de pronto a ninguno nos gusta el olor del ajo, pero sí las propiedades son maravillosas. Las propiedades del ajo tenemos que decirla porque es imposible que nosotros no hablemos del ajo, que es uno de los alimentos que fortalece el sistema inmunológico. Hay que decirlo, también es rico en agil, también es rico en sulfuro, también nos ayuda muchísimo a la digestión, a combatir todo lo que son bacterias. El ajo como tal tiene la propiedad de regenerar rápidamente, por eso se dice que el ajo ayuda a sanar aún los diferentes tipos de cáncer, porque es un alimento regenerativo. Un antibiótico natural, y estoy viendo aquí en tu libro, en el verdecito que tengo desde hace más de 35 años, en el saber vivir, que tú dices que estos son los beneficios del ajo, y los voy a leer textualmente. Tú en ese entonces decías, y lo mantienes ahora, que contiene antioxidantes, que reduce la presión sanguínea, que mejora los niveles de colesterol en la sangre, que ayuda a combatir enfermedades comunes como el refriado a la gripe, que posee nutrientes y pocas calorías, que ayuda al cuerpo a desintoxicarse de materiales pesados, como la toxicidad del plomo, y sus síntomas de ese smock que recibimos de todos los vehículos, que mejora la salud ósea, por ser rico en calcio, incrementa los estrógenos, señoras, en la parte femenina, contribuye a obtener un mejor rendimiento físico, y ayuda a prolongar la vida. Por eso es que el extracto de ajo que nosotros tenemos es tan maravilloso, y bien tomado, digamos que contribuye a exaltar todas esas bondades y esos beneficios. Exacto. Entonces, si nosotros podemos también consumir el extracto de ajo, que también lo tiene el laboratorio jueza, el extracto de ajo lo puede consumir con el agüita de planta, o la de las T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son maravillosos, y lo podemos también acompañar con los fermentos, el fermento de fresa, el fermento de piña, el fermento de manzana, el fermento de melón. Hacemos un barrido general, de verdad, ayudamos a que la presión arterial se nivele. Tenemos nosotros que ser directos en esta parte, de que el hígado hay que fortalecerlo, y tenemos que hablar del extracto de alcachofa, que es maravilloso, el extracto de diente de león para los riñones, que no falten nunca ni jamás, y de verdad, algo que yo sin olvidar, la arcilla y la melaza, siempre en ayunas, y si hay estreñimiento en ayunas y al acostarse, es muy importante. Bueno, ahí está, donde conseguimos el auténtico, original extracto de ajo, donde conseguimos los 7Ts, donde conseguimos el PITAJL, los TRIJL, Calpos, pues obviamente marcando el 249-5406, el 5-48-8339, nos pueden visitar en la calle 63D, 2225-2221, pueden marcar este celular, el 317-670-7680. ¿Qué otro alimento, mi doctora Vinda, de esos que nos hacen falta, que no pueden dejarse de lado? Los fríjoles negros, los fríjoles negros, se dice que tiene un elevado porcentaje de proteína vegetal, pero fuertemente, ¿no? Sí, señora. Fuertemente que tenemos que nosotros saber que es necesario consumirlo por su proteína, y que no tiene nada de, o sea, no hay que acompañarlo con nada que sea grasoso, de grasas saturadas, nada. Se puede acompañar con el arroz integral, o con un plátano asado, o con una arepa de maíz asado, que es muy rico, pero nada de, con fritos, nada. Es muy importante que sepamos. Que el chicharrón, que el chicharroncito, que la morcilla, que, ¿no? Como hace la gente. Nada de eso. Que estos fríjoles son muy digestivos, son, son digestivos fuertemente, nos ayudan a, a que la digestión siempre se haga más rápido, porque activan el movimiento peristáltico, porque se da la evacuación, de verdad, por su alto contenido de fibra, mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Muy bien. Señora. Pero, hay que saber, que cuando uno consume fríjol, hay que ayudar al colon, porque a veces estamos muy pesados. Ahí tenemos el gasaín, que es maravilloso. El gasaín, el milizán, que son cápsulas que ayudan muchísimo, cuando vamos a consumir el fríjol, unas dos horas antes, o tres, tomemos unas tres, cuatro cápsulas de gasaín, eso nos ayuda directamente, a que nosotros tengamos una digestión rápida, y ya a las tres horas nos tomamos unas dos, tres, debilizán, hemos tomado la arcilla en la mañana, hemos tomado el extracto de arcachofo, y vamos a tomar en la noche el extracto de dientes de un, se hace una tarea de verdad bien hecha. Sí, estoy de acuerdo contigo, así que, y recordarles algo importante, estoy viendo aquí en tu libro, en Manantial de la Eterna Juventud, que tú hablas y dices de los fríjoles, para redondear la historia de nuestros teléfonos, que son proteína vegetal, fibra, vitaminas del grupo B, hierro, ácido fólico, calcio, potasio, fósforo, y zinc. Entonces, realmente es un alimento maravilloso, pues creo que los paisas viven también de salud, porque comen fríjoles, casi todos los días, fríjoles veinteados, como decimos aquí en Bogotá, y eso les ayuda notablemente. Pero, hay que ser muy claros en esto, mi doctora Linda, y después de dar los teléfonos, quiero que tú nos orientes, porque si logramos mezclar y combinar, que sea que todos no lo hacemos a la perfección, vamos a necesitar nosotros, con la carencia de nutrientes, vamos a necesitar una suplementación, pero después de los teléfonos, tú me dices, ¿cómo ayudamos al cuerpo, a tener esos noventa y un nutrientes? Entonces, aquí van los teléfonos, el dos cuarenta y nueve, cincuenta y cuatro, cero, seis, el cinco cuarenta y ocho, ochenta y tres, treinta y nueve, estamos en la calle sesenta y tres de, veintidós veinticinco, veintidós veintiuno, pueden marcar este celular, ahora mismo también, el trescientos cuatro, cinco sesenta y tres, treinta y cuatro, cincuenta y cinco. ¿Cómo hace un hidrógeno para darle al cuerpo, llevarle esa suplementación que le queda faltando? Son cinco para el peso, como decimos popularmente. Bueno, siempre hablamos del vitajota en la mañana, y hablamos del nutrijota en la noche, porque todo el día estamos consumiendo los alimentos, pero con conocimiento de causa, bien combinado, bien mezclado, y de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, para tenerla, para nivelar todos los elementos que nos hacen falta, tomamos el vitajota en la mañana, el nutrijota en la noche. Esto nos suplea, nos da los elementos que necesitamos, y durante el día, puede ser a las diez, once de la mañana, tomar el calcio, polvo de vitamina D, para obligar a que el cuerpo asimile esos elementos. Y con una alimentación bien sana, bien combinada, bien mezclada, pues nosotros estamos haciendo una tarea muy bonita para nuestra salud. Muy bien, si queremos salud, si queremos bienestar, si queremos calidad de vida, hay que volver al origen, que es la naturaleza, hay que comer mucho más sano, más orgánico, y hay que darle al cuerpo alimentos que realmente cumplan la función nutricional. Ese es el secreto de la salud y la vida. ¿Dónde conseguimos estos alimentos que ayudan a mejorar nuestra calidad de vida? Obviamente, marcando el 249-5406. El 548-8339. O nos pueden visitar en la calle 63D-2225. O pueden marcar el 301-410-7603. Se nos acabó el tiempo, mi doctora Linda. Bueno, aquí el tiempo pasa rápido, de verdad que es muy rico estar con ustedes, pero tenemos que decir, no siempre tenemos que decir adiós para poder volver. Los queremos mucho, mucho. En línea directa. En línea directa. En línea directa. Con Júdí. Hasta este momento. Subtitulado por Júdasing.